Dictado de intervalos. Ustedes deben de responder en voz alta la nota que hace o segunda o tercera o cuarta o quinta o sexta o séptima o octava o novena o décima o onceava o doceava o treceava o catorceava. Empiezo con segundas. La segunda de do. La segunda de re. La segunda de mi. La segunda de fa. La segunda de sol. La segunda de la. La segunda de si. Ahora voy a hacer en un nuevo video las terceras.